... ...de parte de la isla virrarica para atender temas de, bueno varios temas, pero de Santa Catarina y hablan de algunos caminos y nos platica si tiene ya esas peticiones y cuándo las atendería. En el pliego petitorio que presentaron al gobierno del estado, la parte de infraestructura no involucra a la SIOP, más bien tiene que ver con temas escolares. Nosotros traemos unas obras con ellos, que es el Camino Jardín, en el cual estamos al día con ellos. Supervisamos la obra cada tres meses, cada día 25, la próxima supervisión, junto con toda la comunidad, la hacemos el 25 de octubre, no, nos toca el 25 de noviembre. El día de mañana yo estoy en Santa Catarina, a las 11 de la mañana, también checando esos temas y en la asamblea de este mes de octubre también participo, en realidad su servidor y compañeros de la secretaría prácticamente cada mes estamos por allá, estamos al corriente en los temas. Ahí la principal preocupación de ellos en su relación con la SIOP era la construcción del Paso del Oso, que era una demanda histórica para ellos, y nosotros en la pasada reunión del 25 de agosto ya lo entregamos formalmente a la comunidad. Seguimos construyendo el Camino Jardín, que es una longitud de 19 kilómetros, vamos avanzando prácticamente en 6 kilómetros, 16 personas de la comunidad trabajan para la SIOP como supervisores de obra de ese proyecto. Entonces prácticamente los temas de la secretaría que tienen que ver en el pliego petitorio, digamos, en el pliego petitorio no hay pendientes para la Secretaría de Infraestrutura y Obra Pública, y los pendientes que tenemos con ellos los mantenemos al día. Y el tema de las escuelas es el tema de IFEJAL. Sí, es un tema de IFEJAL, exactamente. El pasado 25 de agosto yo me reuní con ellos, también dos meses antes fui a su asamblea a Pochotita, en donde hicieron los comentarios quizás de algún puente, algunos caminos, y lo que yo les comentaba era que nuestro compromiso presupuestal estaba en el Camino Jardín, en terminales del Paso del Oso, y lo otro, y cualquier petición quisieran con todo gusto que nos la comentaran y la analizáramos en el pliego petitorio que ellos tienen, no involucra la acción. ¿Es el caso ya para 2018? Sí, nosotros tenemos el Camino Jardín, que te digo, es una longitud de 19.5 kilómetros, vamos muy bien, tenemos un calendario, lo supervisamos cada tres meses, junto con toda la comunidad. Tu servidor, voy cada 30 días a supervisar la obra independientemente de esa reunión. Y el Paso del Oso, que fue un punto sagrado, es un punto sagrado, que fue dañado desde 2007, y nosotros hicimos un proyecto de reconstrucción de ese punto y entregado el 25 de agosto a satisfacción de la comunidad. Secretario, las obras de Periférico, ¿cómo está? Y de Parres Arias. Sí, para la cámara, por favor. De Periférico y Parres, y en general Periférico, y estaban interviniendo 15 puntos estratégicos, el tema de los baches, ¿cómo vamos a ver? Bueno, en Periférico traemos muchos temas, uno del viaducto Belénes, el pasado fin de semana, como ustedes se dieron cuenta, tuvimos intervención, tuvimos una conexión del CIAPA, estábamos haciendo unos colectores en la parte de la lateral norte, y estamos trabajando también en la parte de la lateral sur. Seguimos avanzando conforme a calendario, y en el ánimo, como lo señalamos desde el primer momento, en el mes de noviembre, haber concluido la parte de las laterales, y poder nosotros, finales de noviembre, empezar a intervenir en la parte central. De este viaducto, vamos en tiempo, el día de ayer tuvimos una reunión con Carmen Rodríguez Almenta, de la Universidad de Guadalajara, estábamos revisando el cronograma, y vamos bien. En el tema de 5 de mayo, allí hubo un ajuste de proyecto, lo cual hizo que hubiera un pequeño, digamos, retraso en el calendario, pero todo retraso es válido, si es para un ajuste para mejorar. Es una obra que el proyecto lo elabora al municipio de Zapopan, y nosotros lo ejecutamos con fondo metropolitano, vamos muy bien, traemos cerca de 90 personas trabajando en el punto. Otro punto que traemos en Periférico es el segundo túnel, en López Mateos. Nos reunimos hoy también con la empresa para verificar realmente la fuerza contundente en López Mateos y Periférico, la van a notar ustedes entre noviembre y diciembre, en la terminación de este túnel, que es nuestro propósito terminarlo antes de que termine este año, ese es nuestro objetivo, y también traemos en Periférico y 8 de julio, a la altura de Viveros Toluquilla. Allí prácticamente el retraso se ha debido a unas obras que tienen que ver con Pemex, una autorización de parte de ellos, una libranza, lo cual ha venido retrasando la parte norte de esa obra, pero nosotros esperemos en 22 días, un mes, ya haber terminado de ahí ese punto. Nosotros el día de ayer tuvimos una reunión con ellos, estaremos solventando todo ese tema esta semana, esperemos al terminar esta semana, 22 días más, ya retiramos del punto con esa vialidad terminada. Periférico, como ustedes saben, estamos a punto de recibir los recursos de 413 millones de pesos para reencarpetar en concreto hidráulico de Juan Gil Preciado, nuestro interés es llegar hasta la calzada de Independencia, prácticamente son 8.7 kilómetros entre Juan Gil Preciado y la calzada y ahí haremos un reencarpetamiento en concreto hidráulico de 28 centímetros de espesor y bueno, el periférico, como ustedes saben, en el periodo de lluvias sufre muchas afectaciones y en ese sentido nosotros generamos 15 millones de pesos de inversión, de los cuales llevamos gastados 11.6 millones, intervenimos con 5 empresas, intervenimos 15 puntos y los intervenimos en el momento en que la lluvia no lo permitía, durante días pasados ustedes seguramente se percataron, había mucha maquinaria en diferentes puntos del periférico, ocasionamos molestias a los automovilistas, pero no había ningún otro momento, en un principio quisimos intervenir de noche, pero en la noche llovía, entonces nos dimos cuenta de que la solución era intervenir solamente en el momento que el clima no lo permitiera, seguimos con trabajo de bacheo, hemos implementado una tecnología de asfalto frío, que le llaman, para poder trabajar incluso cuando llueva, y bueno, ahorita estamos trabajando en el periférico nuevo, les recuerdo que el periférico nuevo tiene una carpeta prácticamente de 3 centímetros, en otro lado de 5 centímetros, entonces hay unos puntos donde se nos ha dañado y bueno, estamos en labor de bacheo, también esta semana nosotros estamos a punto de arrancar una intervención en la carretera Chapala, a la altura de Iztalahuacán de los Membrillos, frente a una gasolinera que se encuentra en ese punto, y en el tramo de ingreso a la carretera Chapala, también hace días se nos hizo el comentario por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco, de intervenir en el circuito metropolitano, a la altura de la Universidad Tecnológica, nosotros esperemos este próximo lunes ya arrancar una intervención en el circuito metropolitano, en la zona de Las Cuatas, hacia Tala, de 10 millones de pesos. En el caso de carretera Chapala, ¿cuándo va a ser y si se va a afectar el tráfico? Realmente la intervención ahí en ese punto son de 5 millones de pesos, 3 al enfrente de Iztalahuacán de los Membrillos y 2 en la bajada de la carretera Chapala, y bueno, trataremos de hacerlo en la hora de menor afluencia, pero definitivamente lo que vamos a hacer es no bachear, sino vamos a hacer cortes completos, como los hicimos en algunos tramos en periférico. Imagínense que la carpeta cuando tiene una base, debajo de una carpeta de asfalto hay una base, cuando tú bacheas no mueves la base, y si esa base está dañada se vuelve a levantar en otros lados. Entonces, por lo tanto, lo que tienes que hacer es levantar toda la base y volver a reencarpetar para que no suceda ese problema. En la carretera Chapala nosotros hemos enviado a la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas una propuesta de intervención para el 2018 de 50 millones de pesos, entre el punto que nos corresponde, que es de Santa Rosa a la Barca, digamos, de periférico a la carretera que comunica Santa Rosa a la Barca, esa parte de periférico, la carretera de Chapala, desde periférico a Santa Rosa a la Barca es de la ECT, está a cargo el mantenimiento de la ECT, de ese crucero Santa Rosa a la Barca a Chapala está a cargo de nosotros, y en ese es un punto donde nosotros estamos solicitando recursos de 50 millones de pesos en el presupuesto 2018. Secretario, preguntarle acerca... En el tema de los puentes peatonales, vemos que todos los días hay muchos incidentes de personas que no tienen a la mano uno. ¿Se ha pensado en un proyecto para renovarlos, porque hay muchos que están en mal estado, o hay planes para generar nuevos? En eso tenemos que ponerlos de acuerdo con los municipios, para ver cómo pudiéramos generarlo. Por lo pronto, lo que hemos identificado es los puentes que vamos a mover de laureles, estamos buscando dónde colocarlos, pero sí, es una estrategia que tendríamos que armar con los municipios. ¿Cuáles son los principales lugares donde tienen identificados que están en mal estado? Fíjate, donde se necesita, quizás puede ser en la zona del Betel, número uno, y frente al Cotonalar, que son como los puntos donde hay mayor afluencia, y donde tenemos principales peticiones. Por ejemplo, la verdad es que hay bastantes puentes en periférico, nada más de Juan Gil Preciado a la Calzada Independencia, tenemos 33 puentes peatonales, que vamos a tener que mover un poco, porque con este reencarpetamiento. Secretario, nada más preguntarle sobre el 13% que dice la CEMI, que están mal las condiciones de las carreteras, ¿hay algún plan estratégico? ¿El 13%? ¿Alrededor del 13%? Yo creo que más. ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué más que el desantaje estará dañado y qué sería necesario aplicar? No, o sea, visiblemente el 13%, pero seguramente necesitamos un recurso importante, tanto federal como estatal, y también muchos caminos municipales, que son carreteras, donde también los municipios tienen que intervenir. La red carretera estatal es una red carretera estatal vieja, y se necesita una inversión importante. ¿Cuánto solicitaron? ¿El año que entra? Estamos en un presupuesto de 465 millones de pesos, este año tuvimos 259. Eso sí va a aumentar. Bueno, eso depende ya de la planeación de finanzas, de la planeación y del Congreso. Eso es lo que digo. En este momento. ¿Nada más para carreteras? Nada más para carreteras. Gracias. Gracias. Atención, niñito Dios. Luego la van a cortar. Gracias.